Buenas, buenas, buenas señores, muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que discutir un par de temas delicados ahora mismo. Lamentable el caso y los casos y los casos y los casos. La criminalidad en la capital. Anoche nos llega una información de que lamentablemente dispararon, pero fue en las piernas. Ya vi las fotos también. Subí en Instagram. Pueden ver las fotos donde digo el video, perdón, donde le dispara, donde hay una persona en el suelo. Nos había dicho un informante que había pasado hace unos minutos, que había alguien en el cielo, con el suelo, con un tícher blanco. Le dispararon. No saben si fue antes o en el momento. Fueron agentes oficiales de la Policía Nacional. Altas horas de la noche. Por Delta. Yo subí que puse Santo Domingo Muerto en la Luperón porque realmente el informante respondió rápido, estaba nervioso. Y no me gusta cambiar la información, aunque yo entienda la información. ¿Me entienden? Porque si ven como yo puse, por ejemplo, un video que un informante me dio, en el caso de Robinson Méndez, una víctima de la policía. Hoy se le conoce la medida de coerción a ese policía que fue y lo ejecutó sin mediar palabra. No sacó arma. Era mentira. Se desmiente en otro video. Ya ha salido en muchos medios. Entonces, asimismo, hoy ocurre que el caso de la Luperón, la persona era, parece que atracaba. Es un oficial de la Policía Nacional. Vamos a subir las fotos en nuestras redes sociales. Una vez acabemos este video para que puedan ver quién era la persona. Se llama Michael Cuevas Contreras. Era un oficial raso de la policía. Tenemos la foto en la camilla. Por lo tanto, han subido una foto en que él pareciera como que había perdido la vida acostado. Pero resulta que no. No había perdido la vida. Tenemos fotos en la camilla donde él se tapa la cara porque no quiere que lo suban. Y está llorando a la vez. Dicen que los impactos le dieron en las piernas para detenerlo o amedrentarlo. Ese pedazo es que no estamos seguros. Porque parece que ya lo habían agarrado allá o no. Es una discusión que no vamos a desmeritar la policía en su trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? A base de rumores. Les pedí también que volvieran a revisar el video mío en Instagram. Donde subo el vehículo de Leslie. Recién el impacto. Sí se ve que hay un golpe, pero mínimamente. Subo otro video donde sí se ve que la parrilla está un poco torcida. Lo que pasa es que mínimamente. Recordemos algo. Cuando mueven la jipeta para llevarla a donde la llevaron. También se maltrata más el frente porque es una jipeta que la jalaron con la soga. Si no era una grúa buena, maltrata más el frente. No necesariamente. Si la parrilla estaba floja por el impacto y la soga ala. Entonces mueve la parrilla para arriba. Y por eso se ve en la foto mal. No quiere decir que haya sido manipulado por la policía. Lo que sí es delicado es que había cuatro agentes de la Armada que están siendo investigados. Eran cuatro agentes de la Armada que iban en el camión que iba detrás del motor con las dos personas que fueron a acabar con la vida de Leslie Rosado. Están en investigación en estos momentos porque independientemente de todo, si bien es cierto, pudieran no tener nada que ver en un camión de la Armada transportando cuatro militares. Ven que se tapa la calle ejecutando una persona. No hay forma ni excusa de que ellos no tomaran parte como acción de las fuerzas castrense de la República Dominicana para detener, paralizar o controlar la situación, cosa que tampoco hicieron. Así que esa investigación va a estar interesante. Nos están dando unos datos que no pudimos recopilar a tiempo para este en vivo porque hay una noticia de mucha importancia que teníamos que sacar y también estábamos validando. Y es la noticia de que César el abusador, César Emilio Peralta, ha sido ahora mismo transportado, sacado de la picota porque su vida corría peligro por el tema específico de que él ejecutó a un compañero de celda la pasada noche. Ejecutó a su compañero, se están haciendo las indagaciones, los oficiales retiraron rápidamente todos los celulares para que esas fotos no se liquiaran porque es un problema en la picota en cuanto a la seguridad, como pudo él ejecutar a otra persona. Por lo tanto, ahora mismo hay una especie de situación delicada con este tema y se le ha sacado porque era una persona, según tengo entendido, alguien muy poderoso y un ciudadano del país colombiano. Al ser un ciudadano colombiano, el expediente de él era de varias toneladas, por lo tanto, no era un muchachito del patio y César Emilio Peralta ha acabado con la vida de esa persona en la noche de ayer. Esto fue o es muy delicado para todos nosotros, especialmente porque es un expediente que iba a esclarecer muchas cosas, pero también es un testigo que siempre he dicho, César Emilio Peralta es un testigo que no es fiable por las mentiras que ya ha dicho y así los emisarios de él también. Por lo tanto, pierde su veracidad, más sin embargo, las acciones que podrían hacerse en contra del mismo narcotráfico si pudieron resultar interesantes, pero sigue metiéndose en problemas y en lío esta persona cada vez más. Y acabar con la vida de un nacional colombiano lo lleva a tener que participar en un juicio en ese país antes de cualquier otro proceso porque ha acabado con la vida de alguien y se le tiene que resguardar porque al ser un, como dicen en mi país, en República Dominicana, un camaján, esto puede complicarse de mala manera, señores. Esto no es algo fácil, entiende. Es algo que se va a llevar al paso a la investigación porque entre este tipo de tema y la seguridad que presentan todas estas personas se les va a incomunicar para que no puedan tener celular por el momento porque ellos lo tienen para poder indagar bien y que no se filtren informaciones que atenten contra la seguridad institucional de lo que sería el sistema carcelero. de Colombia. Algo muy delicado. Entiende. Así que les agradecemos la participación de hoy, pero le agradecemos más que nos sigan en nuestras redes sociales por el contenido que vamos a sacar en los próximos minutos. Creo que deben seguirnos en Twitter porque algunos de los contenidos en Instagram no nos los permiten. Entonces es importante. Gracias Elisa Bautista por el apoyo a todos los que puedan apoyarnos en Patreon con más de 20 dólares aprenden de criptomonedas, con 10 dólares contribuyen, son parte del equipo porque estamos tratando de levantar investigaciones muy importantes. El caso ya, por cierto, de la jovencita en Mao, que fue ejecutada con un disparo en la cabeza, embarazada, ya ha sido sometido a prisión para llevar su proceso al que supuestamente fuera quien le diera acabar con su vida. Esta persona que le disparó, una persona vinculada al mundo del narco, es una persona peligrosa que ya estaba siendo buscada, investigada por diferentes hechos. Por lo tanto, gracias a Dios, en este caso la justicia se movió rápido, especialmente porque fue al mismo tiempo el caso de Leslie, el gobierno pasando una vergüenza tan fuerte, ha decidido actuar rápido en este caso. Lo cual nos sirve a nosotros para poder seguir luchando y venciendo en contra de estos casos. Hay una persona hablando de que el caso de Leslie puede ser para tapar el caso Falcón, puede ser porque su padre estaba envuelto. Señores, miren, fue el mismo día del cumpleaños de su padre. Nada tiene ella que ver que le haya acaecido. Alguien estaba vengándose del padre de Leslie, no de Leslie. Porque si quisiera vengarse de Leslie o le tuviera un odio, hubiera tomado otras medidas. La persona realmente lo que hizo fue tomar esta persona para amedrentar al padre de esta. Si se fijan la ejecución de una persona, hijo de alguien, en su propio cumpleaños, en medios extraños, que se sabe que no fue un atraco, ni un intento de secuestro, ni nada. Entonces, es un mensaje directo al padre, que el padre ha construido mucho y que tenga que ver con y que sepa quiénes tienen propiedades o no. En el caso Falcón, en el caso este, haya ofrecido declaraciones o no, lo dudo. Se dice que es un pleito, la investigación es un tema de tierra que involucra a militares. Gracias, Kirish Mary Ventura, por el apoyo. Excelente trabajo, Carlos. Nuestro país está cada día peor, pero tú siempre dices la cosa clara y precisa. Dice, estamos trabajando. Entonces, se ve claramente que es al padre, pero no parece de un expediente como que tú sabes mucho. Aunque debemos resaltar el pedacito delicado. El pedacito delicado es que el padre estaba en el yate con Leslie antes de partir con Dani Alcántara. Una persona de los medios, muy buena gente, me cae muy bien, no tengo problema con Dani, por cierto. Pero una persona vinculada fuertemente al anillo de Danilo y coincidencialmente siendo vinculado tan cerca al anillo de Danilo. Coincidencialmente esta persona estaba ahí, lo cual sí podría dar un poco de gasolina de que el padre tuviera información. Pero de ahí a que haya dado declaraciones es otra cosa. Vuelvo y repito, si fuera una forma de amedrentarlo para ese caso, no sería una venganza a ella ni una acción contra ella, sino contra el padre. O para que no hable o por una rencilla, como hay una de la parte de la investigación que está enfocando un militar, por una rencilla de un tema de unos terrenos, por un lado. Y el otro lado, si él tenía información de la red Falcón y de Danilo y todo eso, y él estaba hablando, pero habría que saber primero si él estaba hablando. Por lo tanto, las teorías de que fuese el esposo de Leslie Rosado o no, eso no creemos que sea cierto. No parece así. Sí, recordemos que ellos tenían problemas en su matrimonio, por lo tanto, él quizá no pudiera ser tan expresivo, aunque se sienta mal, mal por su esposa, mal por su hija. Pero una situación que tú no sabes lo personal que hay ahí, en lo cual él no quisiera expresarse, quizá ni siquiera porque no lo siente, sino porque sea una situación que otras personas en su propio mundo le podrían decir hipócrita. No porque él tuviera nada que ver, no digo que no debe ser investigado, todos deben ser investigados, pero este mensaje va directo al padre de la joven en su propio cumpleaños en una acción de sicariato. Así que vamos a seguir investigando todos esos casos, hemos podido avanzar en el caso de Mao, hemos podido recientemente en el caso de la avioneta que aparecieron, esa parte que se había perdido, se recuperó una parte porque subimos los videos, pero hay otra parte que no se ha recuperado, que está en la calle. Pero agarraron al más tonto de la película y entonces hicieron un allanamiento y agarraron en esa jipeta unos cuantos de los paquetes y así no, porque nosotros subimos los videos de ese envío donde lo tenían varias personas y agarraron uno. No han agarrado a más nadie porque faltan muchos y no son decenas, son un par de cientos que faltan, pero bueno, por lo menos estamos haciendo una labor en pro de nuestro país. Si te pedimos tu apoyo en Patreon, con los super chat, con los stickers, para que podamos seguir llevando nuestra labor, porque nosotros somos los que damos la primicia, los que sacamos la información y los que presionamos la investigación, porque es necesaria para el ciudadano, para el dominicano y para el progreso de nuestro país que se cree el régimen de consecuencias, ya sea a sangre y fuego o a presión. Gracias José Hernández por el apoyo también. Vamos a seguir para adelante, que vienen muchas informaciones que son interesantes y sobre todo que van a arrojar luz en pos de una transparencia. Estamos arriba del caso de Robinson Méndez. Esperamos que ese teniente que ni siquiera lo esposan, esposan a los funcionarios que meten presos, que nunca que nunca le han dado ni una galleta maldad a nadie. Los esposan como terribles criminales, pero no lo hacen así con un teniente que ejecutó a una persona frente a él en cámara de video. Entonces eso y acompañado de todos cuantos policías protegiéndolo, más que si fuera un alto funcionario. Ese es el tipo de cosa, igual que el caso del que ejecuta Leslie Rosado. La protección policíaca y una policía que cinco días después da una información por arribita de que está mal el presidente de la República, lo único que dice que hay que cambiar como si no fuera presidente. Nadie se responsabiliza del hecho y no han cambiado a nadie. Demostrando que hay fuerzas en República Dominicana que tienen más poder que el mismo presidente y que el mismo presidente no tiene los pantalones para responder adecuadamente ante la situación de incertidumbre y seguridad que hay en la República Dominicana. Muchísimas gracias por su apoyo. Gobierno Limpio.